La que corre por mi barrio en las tardes de verano Como el manto más sagrado, ella limpia los pecados desde el cielo y sin andamio Recorre largas distancias, océanos, ríos y mares Si extravía sus andares, en el norte son penares y en el sur hay abundancia La navega, la piragua, trae relatos milenarios Es fecunda y es calvario, si el trueno cual campanario anuncia que ahí viene el agua 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 Gracias por ver el video.